Cuéntame dónde estás Tengo tu carita en la mente y no se va No paro de pensar En la noche en tu coche y las copas de más Si tú superas Todo lo que quiero Todo lo que siento por ti Si tú superas Que quiero conocerte y ver a dónde vas Que ya quiero verte Creo que me muero por ti Que ya quiero verte Creo que me muero por ti Creo que me muero Estrellas en el universo Si tú superas Todo lo que quiero Todo lo que siento por ti Si tú superas Que quiero conocerte y ver a dónde vas Que ya quiero verte Creo que me muero por ti Que ya quiero verte Creo que me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Yo 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 me muero por ti